¿Qué ha pasado familia? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Estamos con Omensight. Vamos a darle del tirón. Ahora nos toca, hemos visto... Estamos grabando en Twitch, por supuestísimo. Twitch que tenéis en la descripción. Y en el último capítulo estuvimos con la historia de Draga, ¿vale? Que nos estuvimos entrando un poquito de cómo funcionaba el tema. Pillemos un sello, sello que veremos seguramente en este mismo capítulo, dependiendo de lo que dure el de Rattica. Veremos también el de Ludomir, ¿vale? El de Bolívar. Así que ahora lo que toca es Rattica. Así que Magna Family, let's go. ¿No hemos mejorado cositas? Empezar el día con Rattica. Bueno, si no me deja el Ezio, ok. Tenemos poderes, tenemos el agarre, nos hemos mejorado las espadas y eso. Así que, al día. Es free to pray francés, ¿has visto? Venga, let's go. Cárcel imperial. Ah, este empieza ya preso, ¿no? Vale, mirad cómo va. Ahora mismo en el día... Estamos en el día. Después el sol sube y ya después, cuando a la noche hace que... ¡Bum! Y ya pues acaba la historia. Pero no me metan copia aquí, coño. La mañana del último día. Cárcel imperial. La canción es de ratas, ¿eh? ¿Me estás dando cuenta? Ah, mira. Cuando hemos venido con la gata... Claro, yo es que ahora mismo estoy grabando esto desde directo del Twitch. Los del YouTube no sé cómo lo veréis. No sé la frecuencia con la que voy a subir los vídeos, la verdad. Pero en el vídeo de la gata, en la historia de la gata, este, la ratica, está afuera de la cárcel. Somos nosotros quienes la liberamos. Cuidado. ¿Veis lo que os digo? Este tipo de mierdas tienen consecuencias. ¿Os estáis dando cuenta de lo que os digo yo? Y ratica es una ratica. Y ahora, Pepito. Es mi pelo, por favor. Es mi pelazo. Qué envidiosa era, ratica. Con el flaquillo ese. Espera, déjame mirar. El secreto a mi esposa y frágil. El receta a mi mamá. La pia de la pia de la gata 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 de la gata. Venga, let's go. Vámonos para allá. Vale, mitad de mediodía. Ah, no me sale... Ahora baloso para allí. Ahora nosotros vamos para la cárcel. Nosotros nos hemos sacado ratica de ahí. ¿Habéis visto cómo funciona el tema? Hostia, tú. Hola, qué guapo el escenario, ¿eh? ¿Cómo? Hola, tú. Vale, pues vamos a empezar a reventar cosicas. Dame, dame, dame que mejore. Ojo, mira la cámara como te la ponen, ¿eh? Para que veas los escenarios. Coño, es que está guapo, ¿eh? A mí es que este tipo de escenarios me gustan. O sea, es cierto que... Algunos buenos graficazos me gustan. Coño, a quién le desagrada. A quién le amarga un dulce, ¿no? Pero, joder, esto también me gusta a mí. Son gráficos atractivos. Son fáciles de ver, ¿no? Ojo. El núcleo ámbar. Ojo, me lo ha puesto en verde, ¿eh? Vale, tengo ganas de saber cuál es el poder de la rata esta. Ah, mira, a estos... A estos los acabamos de... Acabamos de pelear con ellos. O sea, que ahora mismo... En la historia de este vamos a pelear contra... Contra el ejército, ¿no? Marcación de héroes. Habilidad de compañero. Ratiquen te prende una canción inspiradora... Que te acelera y te hace más fuerte. Ojo. Oigo, 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 oigo. Coño, se ha vuelto loco esto, ¿eh? Vale. ¿Cómo era el atrape este? Ojo, está guapo. ¡Hola! Menudo combazo, loquillos. Me mola, ¿eh? Me mola. Quizás se ha visto demasiado rápido... Pero... Está bastante guay, ¿eh? A mí me ha molado. Si os digo la verdad... De momento el juego me está pareciendo guay, ¿vale? Ya no son los temas de los gráficos... Si no, la jugabilidad me está pareciendo bastante aceptable. Pero... La parte... Digamos, quizás un poco tediosa... Va a ser la de repetir las historias que ya tenemos, ¿vale? O sea, no va a ser repetir a full... Porque no va a ser repetir a full... Os hablo, por ejemplo... De cuando tengamos que meternos... En la historia del oso. Otra vez, ¿vale? Esa historia la hemos hecho. Pero no va a ser repetirla entera de nuevo... Exactamente igual... Porque ahora tenemos... La opción de abrir una puerta nueva. ¿Me entendéis lo que os digo? Ahora va a cambiar la historia... Y van a cambiar las cositas. Entonces, no sé cómo va... No sé cómo va a llevar eso el juego, la verdad. Tengo curiosidad de... De hacer eso, porque... Eso puede estar muy guapo... Pero ojo, también puede llegar a ser muy repetitivo, ¿eh? O sea, quiero decir... ¿Volver a hacer lo mismo todo el rato? En los temas del viaje... Mola, pero... Hay que tener cuidado con eso... Porque puedes caer en el ser repetitivo... Y no te interesa. Como juego no te interesa. Es mi opinión, ¿vale? Mira, 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 mira. Dios. No le ha dado a nadie, lo vi. Lo podría haber tirado, ¿no? Uf... Me han reventado, eso no lo he visto. Vale. ¿Y si lo pillo a esto? Estupendo. Vale, ya sé... Ya sé que habilidad me tengo, Echeta. Nice. Estupendo. Necesitaba la vida, ¿eh? Let's go. Y me lo ponen verde, ¿eh? Ah, ahora... Ah, se va a meter... Se va a convertir en lo del vacío ahora, ¿no? Sí. Se va a convertir en lo del vacío ahora. Hostia. Hostia. Vale, nos lo está diciendo, que se va a convertir en lo del vacío. Está mal. Para que os quede ahí. Ah, soy malvado, Family. Soy mala persona. Soy mal Hardbringer. Hardbringer... Me suena a Hardbringer de algún anime. No recuerdo exactamente... Puede ser de... No te caigas tú. Dame esa... Dame esa... No me quiero caer. Eso es lo bueno. Hardbringer me suena de... De estos que hacen alquimia. ¿Vale? ¿Cómo puede ser? No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Full meta en alquimia, coño. O sea, es la buena. No sé. Bueno, no la he cogido a ella, pero bueno. Por lo menos. ¿La rata no puede ver el color rojo? ¿En serio? ¿De dónde sale eso? Me cae bien esta ratita, eh. Vale, vamos a reventar esto aquí. Venga, let's go. Sé que había otro en el lado... En el lado derecho. Otra mierda esta para reventar. Pero no me apetecía reventar. Vale, ayúdame aquí, ratica, hija. Déjale ukelele. ¿A qué hemos estado antes? Es un sitio bastante parecido, ¿verdad? Creo que... Creo... Es... Es bastante parecido. Con el gato, me parece que hemos estado por aquí. Ah, ¿os fijáis? Tiene su propia enteración. Ella no empuja la puerta. Ella toca la guitarra y me da como velocidad, como... Tiene su propia idea. No hay tiempo atrás, no fue nada más ruinas. Los witnesses hablan de una batalla con un monstruo. Causa un lluvio. Los Pagarianos nos ofreciaron ayudar. Se han construido casi toda la ciudad. Claro, eso fue antes de descubrir sus colores. Es una balalaika, ojo, eh Pero es un ukelele Vale, pues no está mal, ¿no? Ahí va Se está convirtiendo ya en En la cacharra esa Uf Uf ¡Bam! Vale, esto tiene un poquito de CD, eh Un buen poquito Ese no lo he podido esquivar a ti ¡Bam! ¡Bam! ¿No me enseñan la parte en la que ella se transforma? Ah, vale Menuda skin del vacío se ha pillado, ¿no? ¿Tengo que matarla, no? Ahora somos liados Ahora estamos peleando contra el ejército, ¿no? Vale, habéis visto, acabo de esquivar y ha ralentizado el tiempo Aquí no queda nada posibilidad Antes quería salvar el país este, ¿no? El vacío es malo Malzahar, tú muy mal Pero esa amiga a nosotros de momento no nos pega Estupendo Miren cómo se alegran las ratas ¿Has visto lo que he hecho? I'm a fucking máquina Loquillos Sacad pecho Tenéis que estar orgullosos de vuestros Harbinger Como las ratas estas Sí, joder, sí Sí, coño Y ahí está la gata esta La draga Ah, ¿ahora tenemos que matar a la otra? Está O sea, la máquina esa, ¿no? Tengo que tener cuidado A ver, no puedo esquivar tantas veces Mira, me ha reconocido, ¿eh? Pero me ha reconocido porque antes también me reconoció No me ha reconocido porque la historia Me tenga que reconocer o algo ¿Sabéis lo contigo? Uh, me ha reventado, loquillo No ¿Por qué no me deja pasar para allá? Creo que me lo voy a jugar aquí con esto Menos mal Venga, ahora vuelvo a tener el buen combazo Mira, 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 va, va ¡Madre mía! Uf, se ha confadado, ¿eh? No puedo, a esta no puedo agarrarla Estoy intentando meterle el combo Ahora, ahí está Eso es lo que tenía que esperar yo, Family A esta hora la mato yo Vale, vale, vale Se le ha ido la olla, eh Lo está hablando a nosotros, creo I see through you, I see your mind There are the pieces you must find Her soul is key, her soul is lost Follow her trail no matter the cost In the temple locked by a seal Lies the truth for you to reveal Now, Arbiter, back to the tree You, the serpent, must never see ¿Este palma también? Sí ¿Os habéis fijado el tema de las poesías, coño? Eso está difícil, eh Traducirlo al español Una oratoria un poco complicadilla Una información adquirida Ratika planea usar el poder del Ámbaro Que no es lo mismo que el Álvaro Ojo, eso es otra persona Para convertirse en la inmortal Una terrible entidad capaz de cambiar las emociones Por poder Ya ha completado Me han ganado bastante experiencia Let's go La inmortal Aterradora y triste Pero sus palabras dicen la verdad, Harbiger Necesita volver al templo de Yarborg con Ludomir ¿Ves? Con el osito Esta vez desbloqueo el sello con las cristas Esto es lo que os decía yo, ¿vale? O sea El tema de los viajes en el tiempo Puede estar muy guapo, ¿vale? De hecho, a mí eso me llama mucho, ¿vale? El tema de la ciencia ficción con viajes en el tiempo y tal A mí me gusta mucho El problema de todo esto es que si Para volver a los viajes en el tiempo tenemos que repetir las mismas historias de los mismos personajes Es bastante probable que quizás Acabe un poco en repetición, ¿vale? Se desobra, ¿vale? Que obviamente no van a sacar un juego basado en la repetición Y de hacer todo el rato lo mismo Pero me explico Si tenemos que revivir la historia de cuatro personajes todo el rato Para atar cabos, ¿vale? Para hacer de detectives Van a haber cositas que cambien, ¿vale? Entonces Por un lado está guapo eso de jugar con el tiempo Jugar con las historias Deducir tú, ¿sabes? Hacer que haya un poco de puzzle Plataformas, tal Está muy guapo Pero tengo un poco de miedo y a la vez curiosidad Por saber si va a caer en la repetición, ¿vale? En el tema de ser repetitivo Es lo que vamos a ver Así que Ahora nos toca el tema del osito A ver qué nos dan ahora en el nivel Y al día Hemos subido el nivel Corte mortal Mata instantáneamente al enemigo cercano Cuidado ahí Mantén y suelta ahí Ah, pues está guapo, ¿eh? Está muy guapo Vale Y ahora aquí regalo de ambar A ver qué podemos comprarnos Tenemos 3500 Protección de Harbringer Reduce mucho el tiempo de recuperación Tras tres esquives Vale, o sea que podemos Esto es para esquivar tres veces Y que no te dé No sé si os habréis fijado Pero cuando esquivas tres veces Hay como una especie de tiempito Que no puedes hacer nada, ¿vale? Estás como Como fuera de Que no tienes energía Y ya está Vale, agarre espectral Esto estaba de puta madre Que pena, ¿eh? Nos quedamos 250 Mmm, qué lástima Bueno, pero está bien, ¿eh? Está guay Creo que esto no me lo voy a pillar Y esto me voy a guardar los 1200 Ya empiezan a ser caritas las cosas Así que esto me lo voy a guardar Vale, pues ¿Cuánto hallamos de vídeo? Oh, llevamos 18 segundos nada más 18 minutos, no puede ser Ah, no, llevamos 20 y pico Estupendo Venga, pues vamos a hacer la del osito Va Os he explicado esto Pensando que iba a cortar el vídeo Pero you know Estas cositas cambian Ya has jugado esta parte del día ¿Quieres saltar hasta el momento crítico? Ah, mira, va Perfecto, coño Está deprisa, Harbringer Ah, no Lo de Era Fullbringer Era Fullbringer lo que me sonaba a mí de los animes No Harbringer Coño, Abraham, ¿qué te pasa? Abraham, coño Usa carrera espectral para posicionarte de nuevo casi instantáneamente en el campo de batalla Vale, ahora Nosotros Ahora pasan estas cosas, ¿vale? Ojo, cuidado con esto Estad atentos, family Sementes pensantes conmigo Porque tiene tela Ahora nosotros hemos vuelto con el oso Pero nosotros Al no interferir con la rata Ni con Ni con el gato Se han encontrado Uno cuando le he de buscar Y el otro no estaba Fuera de la cárcel No se había escapar de la cárcel Así que ojo aquí con esto Vale, ahora es cuando entramos en el templo, ¿no? Vale, vale Pues esto me mola, ¿ves? Ya no cae tanto en el tema repetitivo en sí Sino que nos lleva un poquito a la parte importante Eso mola Bueno, si tuvieramos que empezar otra vez de nuevo En plan, a conocerlo y tal otra vez Sería una jodienda, tío No, 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 no Papá, traes eso pa' aquí Que nos arrepiente ¿Estás fijando en todas esas puertas cerradas? ¿Qué hemos pasado? ¿Sos estáis ficticados? ¿Soyos místicos? ¿Os dais cuenta de lo que está en verde? Son como pistas, ¿vale? Esta puerta es especial Es donde todos los emperadores están encerrados Piensa en todos los secretos que se llevan con ellos Aquí entró la sacerdotisa Yo sí puedo Yo sí puedo, amigote No te quiero sorprender el pusi ahora mismo Pero Pero Cuidado aquí Estupendo Vale, esto es parte nueva, ¿no? Vale, estupendo Esto me gusta Todo esto ahora es parte nueva Con africanos cantando porque sí Me gusta el rollo Se va el cabrón Pero ¿Cómo te vas? Animal de bellota ¿Me dejas Solibri? ¿En el templo? No sabía yo que no tenía que ciclar a ese, ¿eh? No sabía yo Que no tenía que aumentarme su poder Menos mal Venga Todo reventado Vamos para adentro Ojo ahí que da tiempo A pensar un poquito mal Por lo que he dicho Me mola este toque plataformero que tiene, ¿eh? Es como muy... Me recuerda mucho al Crash Bandicoot El tema de la cámara y eso Me recuerda mucho al Crash Bandicoot, así ¿No os da a vosotros esa sensación? Me da a mí esa sensación ¿Quieres coger eso? Huevo Vamos Vale, aquí Ahora en teoría nos tendríamos que encontrar al Sacerdotisa, ¿no? ¿Con vos? No Me está tirando a sus compis, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Pero puedo pasar para allí yo? Sí No, este no He cogido el otro He cogido el que no... Uff He cogido el que no era Te voy a reventar Miseria, cabrón Dios Como me están poniendo, loco, ¿eh? Menos mal que aquí va a haber vida ¿Verdad que sí? Así es como se hace en la casa Así es como se hacen las cosas Crita, prohibida Vale, aquí en teoría nos tenemos que encontrar a la muchacha esa, ¿eh? Las tarratas no son buenas Ahí está Aquí tiene un aire Alessandra Pero esta es el alma, ojo Esta es la cuarta persona que tenemos que encontrar, ¿no? Y ese es el pájaro El rey Hidric Estupendo, estupendo, estupendo ¿Verdad? ¿Qué pasa? No me puedo mover, ¿eh? Crueldad La crueldad de Hidric Ha sido revelada Has conseguido un Homenside Vale Si esto se lo enseñamos a la... Si esto se lo enseñamos al gatico Lo ponemos en su contra, ¿eh? Felicidades Has encontrado el primer mayor descubrimiento de tu investigación Eso, Vera Vera, la sacerdotisa Pero no hemos conmutado con Vera, ¿eh? Mira la eléctrica Ahí va a haber telas y telas para leer Un buen bestseller ahí, ¿eh? No hay informaciones queridas Vera estaba en peligro en la crista del templo de Jarvog A merced del emperador Hidric En el templo de Jarvog hay una puerta cerrada por un antiguo sello Que lleva una crista imperial En la que hay antiguas inscripciones plegarianas en los muros Vera visitó la crista prohibida En el templo de Jarvog Pero fue capturada y herida por el emperador Hidric Vale O sea que Al Jono ayudar al oso ¿No? A ver, voy a hacer mis cábalas, ¿eh? Que lo mismo me equivoco Esto es hablar por hablar prácticamente Al Jono ayudar al oso A matar al emperador El emperador ha quedado libre Y ha podido ir al templo ¿No? Una aclamación en un enemigo Significa que está a punto de atacar Esquiva, vale, estupendo Menudo consejazos, ¿eh? ¿Qué das, amigote? Vale Pues me mola el rollo, ¿eh? Me mola el rollo A lo mejor me lo estoy inventando Tras sacerdotis, ¿eh? Vale Para ver si hemos pillado el alma, sí No, 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 no Esto me lo hacen para que yo le enseñe la visión al gato Esto me lo hacen para que yo le enseñe la visión al gato Acto 2 Crueldad ¿Cuánto llamamos de vídeo? Llevamos 32 minuticos No, ahora sí que sí Pues... Vale, family Lo vamos a ir dejando por aquí para YouTube Pero en Twitch seguimos Vamos a ir grabando el tirón Coño Yo creo Yo creo Que está apareciendo el juego A mí me está Me está gustando El tema Una de las grandes dudas que tenía yo Era cómo no iban Cómo iban a resolver el tema de De volver a revivir las historias de los demás Y la verdad es que me ha dejado Me ha dejado curiosetes La verdad Me ha gustado la forma en que tienen de llevarlo Y no sé cómo serán las siguientes Espero que me sigan sorprendiendo Pero bueno A Pareto lo vamos a ir dejando por aquí Y nosotros en Twitch seguimos grabando el tirón Así que manda, family Un gustazo como siempre Y ya nos vemos en el siguiente Hasta luego